Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a nuestro noticiero central. Hoy podemos comentarles que la Cenari realizó un encuentro intercomunal de las comunidades indígenas, una actividad que se llevó a cabo en la Plaza de Armas de la Serena. Sobre esto le vamos a estar comentando. Mi nombre es Victoria Zárate y vamos a ver los titulares a continuación. Conadis culmina convenio con la Municipalidad de la Serena para recabar información sobre la población indígena de la región. Gobierno crea subcomisión para difundir información sobre el Censo 2017. Gobierno regional presenta presupuesto de inversión 2017 ante el Ministerio de Hacienda. Ministra del Trabajo Jimena Rincón se refiere al sistema AFP en su paso por la región de Coquimbo. Ministra del Trabajo Jimena Rincón se refiere al sistema IsnID de Estella Dentro del Trabajo Jimena Rincón pero mockado. Palavra no revés en la categoría del tejido del Trabajo Jimena Rincón se refiere al sistema pilla. Elleader que continge tiene estas niche dirtyjas que estuvió y está muñeca en laигacía. El barato groom de Castilla. Con una ceremonia en la Plaza de Armas de La Serena concluyó el convenio de colaboración por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADIS junto a la Municipalidad de La Serena concretada el año pasado, cuyo objetivo principal fue recabar información de las 15 comunas de la región en cuanto a cantidad de población indígena y el número de oficinas encargadas de asuntos indígenas. Lo que nosotros estamos haciendo es buscar información para poder elaborar, desarrollar y ejecutar política pública indígena. Lo que nosotros creemos necesario es tener informes básicos para poder aplicar la política pública en los ámbitos o de acuerdo a las necesidades existentes dentro de la población. En el marco de este convenio, CONADIS realizó una Feria de Pueblos Originarios con el objetivo de apoyar a distintos emprendedores indígenas. Son más de 10 expositores quienes mantendrán sus puestos en la Plaza de Armas para dar a conocer y vender sus productos con identidad. Este proyecto nace hace 6 años, ahora en este momento es un periódico indígena digital. Nace por la necesidad de los pueblos indígenas de comunicarse, de tener una fuente de comunicación veredicta para ello y que nazca desde ello. Esa es la idea. Principalmente difundir, porque yo vengo de una zona más extrema, zona norte, y aquí no había mucha difusión ni mucha revitalización de los pueblos originarios. Entonces ahí vivo como una falencia en realidad que se necesitaba y por eso empezó este proyecto comunicativo. Sí, nosotros en el 2014 lanzamos la campaña Mini Reporteros Indígenas, que la idea es que estos niños se conviertan en mini reporteros y como cazadores de noticias, pero de los pueblos originarios. Y este año tenemos Mini Reporteros Indígenas Patrimoniales, que se va a lanzar ya en septiembre, justo para el Día de la Mujer Indígena, que viene a reunir todos estos talleres que se hacen en la escuela de reporteros y que difunden actividades. El director regional de Conadis, Osvaldo Antilev, señaló que los resultados de la investigación serán entregados en un informe final durante el mes de agosto. Además, adelantó que parte de los resultados revelan que en la región de Coquimbo solo tres comunas tienen oficinas de asuntos indígenas, lo que no coincide con la población multicultural que existe en la zona. El gobierno regional comenzó a delinear lo que será el presupuesto de inversión 2017 junto a los representantes de la dirección de presupuesto DIPRES en dependencias del Ministerio de Hacienda. Dando inicio al diálogo con las regiones para elaborar el presupuesto de la Nación. Aumentar los recursos para continuar con el proceso de reconstrucción, fondos para tratar la permanente sequía e infraestructura en salud, como acelerar la ejecución del centro de diagnóstico y tratamiento, fueron algunos de los puntos centrales en la reunión. Hemos querido venir a solicitar al Ministerio de Hacienda, a la dirección de presupuesto, para que nos siga apoyando con un presupuesto mayor al del año pasado, para seguir creciendo y seguir generando empleo, inversión y bienestar en cada uno de los habitantes de la región de Coquimbo, en cada uno de sus territorios, y especialmente también llegar a la ruralidad y generar empleo para generar un crecimiento armónico y sostenido, y además que sea una región que implique la inclusión de aquellos que en general han quedado excluidos del desarrollo. Participaron en la reunión el Intendente Claudio Bañes y los consejeros Raúl Godoy, José Montoya y Alberto Gallardo, además de funcionarios de las distintas divisiones del GORE. Según explicaron a las autoridades, para el año 2017, se está solicitando un presupuesto regional de 69.975 millones de pesos, que estaría orientado principalmente hacia proyectos de agua potable y alcantarillado, salud, conectividad vial y educación. Ha sido con una mirada al desastre natural que hemos tenido durante el año desde el punto de vista de la sequía, desde el punto de vista del terremoto y del tsunami. De tal manera que el presupuesto se fue distribuyendo, basado justamente en este tipo de programa, más la cartera de proyectos que el gobierno mantiene para poder desarrollar armónicamente los territorios de nuestra región. Porque nuestro objetivo común y final, tanto del Consejo Regional como del Intendente, es poder de verdad, ¿no es cierto?, entregar una región cada día de más fácil vivir, cada día de mayores posibilidades. Nuestros fondos este año han estado dedicados a la infraestructura en forma conjunta con algunos sectores, ya para dar crecimiento en lo laboral. Así que la verdad es que esta primera parte del presupuesto efectivamente dice relación con gastos de inversión y ahí vamos a estar defendiendo para que nuestra región cada día crezca mejor. Precisamente, tanto el Intendente como los consejeros destacaron el desarrollo de obras de infraestructura en el último año para poder generar mano de obra y esta nueva propuesta busca la continuidad de esta política. Entre los proyectos que destacan en el documento se consideran el sistema de alcantarillado de Huente Lauquén Norte en Canela, el tercer Cefam Urbano de Ovalle, la construcción de las vías de evacuación de la zona costera de La Serena y Coquimbo, entre otros. Además, el CORE está analizando nuevas iniciativas de inversión propuestas por el Intendente para seguir mejorando la calidad de vida de los habitantes de la región. En el marco de su visita a la región de Coquimbo, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jimena Rincón, se refirió a la marcha contra el sistema AFP que se realizó a nivel nacional. La titular se encontraba de visita junto al director nacional de Capacitación y Empleo, Pedro Goic, quienes visitaron a alumnos del programa Más Capaz. En este contexto, se le consultó a la ministra su postura sobre el éxito de la convocatoria nacional. Yo creo que la presidenta ha sido clara en esta materia. El día de ayer tenemos que trabajar por tener pensiones dignas que respondan al esfuerzo de hombres y mujeres a lo largo de su vida laboral activa. Y por tanto, lo que ella ha hecho, primero formó la Comisión Bravo, la Comisión Bravo entregó un diagnóstico y tres propuestas, propuestas que hemos tenido que entrar a analizar en el Comité de Ministros, que hemos tenido que entrar a costear, porque una cosa es que se diga qué es lo que se propone y otra cosa es qué significa esto desde el punto de vista del costo, tanto para el trabajador, el empleador, el país. Y nosotros estamos mandatados por la presidenta haciendo esa evaluación. Evaluación que obviamente vamos a entregar a la presidenta de la República una vez que esté lista. Este es un tema que no es un tema sencillo ni fácil, es tremendamente serio. Significa no solo ver cuánto dinero va a poner el Estado con los recursos de todos los chilenos, sino que qué va a significar eso en las cotizaciones y en las pensiones de nuestra población. ¿A qué aspiramos? ¿Cuáles son los principios que debieran uniformar un sistema de pensiones en el país? La secretaria de Estado además comentó sobre la participación de diversos políticos en la actividad, situación que trajo críticas por parte de los asistentes a la marcha. Además, se refirió a su experiencia al ser parte de la AFP Provida en el año 2006. Creo que mi testimonio habla por sí mismo. Yo cuestioné las fusiones de las AFP hace poquitos meses atrás y de esa AFP justamente. Por lo tanto, creo que mi vida ha sido testimonio de consecuencias y de tener las cosas claras. ¿No se repite haber estado en la AFP? Creo que me permite opinar con conocimiento sobre el sistema. ¿Y qué lección saca de eso, ministra? Son parte de los debates que tenemos al interior de la comisión, del comité de ministros. Creo que es importante entender que hay unas reglas que se establecieron en el país, que se dijo que el sistema iba a dar una tasa de reemplazo que no fue. Hay publicaciones en la prensa, y ustedes las pueden ver porque están circulando además en los medios, que hablaban de una tasa de reemplazo del 100%. Y hoy día ustedes conocen la tasa de reemplazo. Y esa tasa de reemplazo no se aproxima ni siquiera al tercio. Sobre las actuales pensiones de los chilenos, Rincón señaló que este es un tema que no puede tener tranquilo a nadie y que esta es la misma discusión que se mantiene hoy sobre cuál es el nivel de remuneraciones de nuestro país y cómo se puede seguir trabajando para cambiarlo. La Ceremia de Gobierno creó una subcomisión que se encargará de la difusión del censo del próximo año. Vamos a una pausa y a la vuelta les informamos sobre esto. Más de 130.000 fans en Facebook. Señales en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, La Serena, Quillota, La Calera, Los Andes, San Felipe, Fénix, Sole, Eli. Tus voces, tu música, tu onda. FM OK. Me haces tanto bien. Lima Limón Restaurant, todo el arte de la cocina internacional del Perú. Todo el arte de la cocina internacional del Perú. Lima Limón Restaurant, Balmaceda 5310, La Serena. Krishna está a 37 kilómetros de su escuela. Fabiola tiene que ir a sus controles. A Don Daniel lo separa un mar de su trabajo. O más bien, lo separaba. Porque hoy él está más unido a su trabajo. Krishna a su escuela. Y Fabiola a su bienestar. Ya son más de 400.000 chilenos de zonas aisladas los beneficiados con el subsidio al transporte público. Gobierno de Chile. Como les comentábamos antes de ir a la pausa, la Seremia de Gobierno creó una subcomisión de difusión y publicidad del censo que se va a realizar el próximo año a nivel nacional. En esta oportunidad, esta subcomisión está percibida por el Seremia de Gobierno Bernardo Salinas. Un censo de población y vivienda es el conteo de todas las viviendas, los hogares, los habitantes y sus características. El gobierno conformó la subcomisión de difusión y publicidad, instancia que será clave para reforzar la información que se le entrega a la ciudadanía sobre el censo que se realizará el 2017 a nivel nacional. Dada la importancia de este proceso para la creación de políticas públicas en la región de Coquimbo, el Seremia de Gobierno Bernardo Salinas constituyó la subcomisión de difusión y publicidad, la que espera desarrollar una estrategia regional para informar a la ciudadanía sobre el censo y sus implicancias. Y en este sentido, nosotros hemos convocado a los actores importantes, organizaciones e instituciones que tienen que ver de la sociedad civil y también de la institucionalidad pública, que tienen mayor cobertura, entendiéndose que tienen mucho más usuarios y además, obviamente, hemos invitado también a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones y una serie de otras instituciones donde hemos diseñado un plan comunicacional fundamentalmente para dos cosas. Una es promover el censo, promoverlo para que los ciudadanos se puedan inscribir como voluntarios. Hemos tenido un folleto, que es un formulario para la inscripción de los voluntarios, que es muy importante porque aquí queremos que toda la sociedad civil participe, sobre todo los dirigentes sociales que viven en las comunidades, en los territorios, conocen a su vecino, conocen su calle y, por tanto, es mucho más fácil, digamos, el censo. El 19 de abril del 2017 se realizará un nuevo censo. Será una jornada de feriado irrenunciable donde se espera visitar todos los hogares del país. Anterior a esto, desde el mes de mayo hasta fines de julio, el Instituto Nacional de Estadísticas ha desarrollado en la región de Coquimbo el presenso, una instancia que permite actualizar los mapas en terreno y obtener un primer recuento de viviendas y personas. Muy importante decir que en este presenso el INE ha desplegado a todos sus equipos y fundamentalmente en el sector rural se han levantado la información a través de una plataforma satelital para hacer la cartografía, para que ninguna persona del mundo rural no quede afuera en este censo que va a ser el 19 de abril del próximo año. Sin embargo, estamos terminando el presenso, ha sido muy exitoso. Respecto a la constitución de esta subcomisión de difusión y publicidad, la directora regional del Instituto Nacional de Estadísticas, Marcela Puz, valoró la instancia que desde la región se generen acciones para involucrar a la ciudadanía en el próximo censo. Además, reiteró el llamado a la población a colaborar del censo experimental. Más información sobre este proceso lo pueden encontrar en www.censo2017.cl Bueno y ahora los invitamos a ver cómo estará el pronóstico del tiempo para el día de mañana aquí en la región. Con esto damos por finalizado nuestro noticiero central. Les damos gracias por su sintonía, los invitamos a continuar junto a nosotros. Mi nombre es Victoria Zarate y esto fue Más Noticias. 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 Gracias.